Bienvenidos a Potero Chip Rack, una maravilla natural ubicada en el hermoso Ramona, California. Prepárense para embarcarse en un recorrido único y emocionante, donde la naturaleza se combina con la aventura. ¡Corre ese intro! Bienvenidos a California, la joya de la costa oeste que despliega una paleta impresionante de escenarios naturales, desde las escalpadas costas del Pacífico, con sus imponentes acantilados y playas de arena dorada, hasta los majestuosos bosques de socoya gigantes, que parecen tocar el cielo. En el interior, extensas llanuras se extienden hacia el horizonte, salpicadas de viñedos y campos dorados. Los deslumbrantes lagos alpinos y las majestuosas montañas de la Sierra Nevada ofrecen un refugio sereno, mientras que los desiertos del sur, con sus cactus y cañones tallados por el viento, cuentan historias de vastedad y soledad. California es un lienzo natural que celebra la diversidad y la grandeza de la madre naturaleza en cada rincón del estado. Y es justo aquí, en este estado del Pacífico estadounidense, que nos adentramos a los escenarios rocosos del sur de California, para visitar uno de los montes más visitados por turistas y lugareños, Monte Woodson, y la roca Patata Frita, o Potato Chip Rock. Para llegar a este lugar es tan sencillo como seguir las indicaciones de Google Maps. Búscalo como Potato Chip Rock. El mapa trazará la ruta hacia la cima del Monte Woodson, pero el acceso vehicular está restringido, por lo cual deberás dejar tu vehículo en la orilla de la carretera y desde ahí comenzar tu ascenso. Si vienes de Tijuana, como fue nuestro caso, te tomará cerca de 50 minutos llegar al destino una vez cruzada la frontera. A medida que te acercas al sendero, sentirás la emoción en el aire. Vamos aquí por iniciar el recorrido hacia Potato Chip Rock. El camino que te llevará a Potato Chip Rock es un viaje a través de exuberantes paisajes, bosques frondosos y panorámicas vistas que te quitarán el aliento. Y no solo te quitarán el aliento, cada paso que des te dejará exhausto. No, no, no es para tanto. Si es pura subida, pero vaya, no es imposible. Apenas llevamos 600 metros, es pura subida. Ya está cansadito esto. En este camino nos tocó ver muchísimos niños y gente de la tercera edad que subía sin mayor problema. Eso sí, te llevará cerca de 40 minutos llegar a la cima tomando la ruta corta. Con cada paso, la emoción crece. El sendero serpentea a través de las colinas onduladas, desafiándote a medida que avanzas hacia la cima. Pero la recompensa es inigualable. Arriba vamos a bajar en tirolesa. Es cierto, aquí no hay tirolesas. ¡Tú lae! Yo me traje pantalón de nieve, no es buena idea. Y apenas llevamos 26 minutos. Está pesadita la subida. Pequeño descanso. Llevamos 51 minutos. Al llegar a la cima será recibido por una vista panorámica impresionante de Ramona y sus alrededores. Y entonces aparece frente a ti, Potato Chip Rock. Una formación rocosa única que se asemeja a una delgada y crujiente patata frita. Es el lugar perfecto para capturar fotos únicas y crear recuerdos inolvidables. Nosotros visitamos este lugar el primero de enero del 2024 y estaba a reventar de gente. Por alguna razón la gran mayoría eran asiáticos. Según me comenta un visitante, no suele haber tanta gente. Pero en este caso podría deberse a la celebración del año nuevo. Esto provocó retrasos al momento de tomarnos la foto. Ok, yo no voy a tomar foto porque voy a estar aquí. Pues hay mucha gente. Mucha gente, pero bueno, aquí está mi selfie. Con la potera y chico. Existen dos senderos para llegar a la cima. El recorrido que hicimos fue de solo 2 millas, 3.2 kilómetros. El cual es un camino pavimentado de principio a fin en ascenso. El segundo es un sendero natural de 3.9 millas, 6.2 kilómetros, que recorre distintos montes. Por lo cual no es un ascenso continuo, sino que baja y sube varias veces hasta llegar a la cima. Comenzamos el descenso. Ya ahorita nada más estamos él y yo. Te recomendamos llevar ropa cómoda, tenis o botas de campismo, gorras, bloqueador solar, lonche ligero, principalmente nueces y plátanos. Suficiente agua y de ser posible bastón de caminata, que te ayudará a tener un mejor balance en tu ascenso y ayudará bastante a reducir el impacto en tus rodillas en el descenso. Este, como muchos de los senderos trazados que hay en el estado de California, tienen acceso gratuito. Varios de ellos cuentan inclusive con servicios de asador, comedor, sanitarios y estacionamiento. Por lo cual es una gran atracción para las familias locales y turistas que disfrutan de las actividades al aire libre. Así que si estás buscando una experiencia que combine la emoción de la escalada con la belleza natural, Potato Chip Rack en Ramona, California es el destino perfecto. Un lugar en donde la aventura y la naturaleza se encuentran para crear momentos que atesorarás para siempre. Ven y descúbrelo por ti mismo. Si te ha gustado este video dale like, suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos y recuerda, si viajas y es en familia, viaja con los Escamilla Time to Travel, a viajar. Dicen que lo que haces en Año Nuevo es lo que haces el resto del año. Ceci se la pasó dormida en el Año Nuevo. Les cuento cómo quería pasar yo el Año Nuevo, pero se quedó dormida. ¡Huh, hun! ¡Hah, hun! ¡Hah!